¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un comentario más de Filmanía para Siglo TV. Mi nombre es Héctor Becerra Delgado, soy el conductor de Filmanía Radio, programa con ya más de 19 años al aire y cercano a cumplir los mil episodios. Y bueno, ese lo puedes escuchar a través de Q91.1 FM, al rato te digo el día y la hora. Hoy en Filmanía para Siglo TV voy a comentar una película cuyo título en inglés es My Salinger Year. Acá en México le pusieron El Trabajo de Mis Sueños y es la historia de una jovencita que viaja a Nueva York para pasar unos días, queda embrujada por la atmósfera neoyorquina, esto a mediados de los 90, y decide intentar algo que ella siempre ha deseado hacer, que es escribir. Y dice, no le hace que vea en un depa humilde, no le hace que coma solamente un café y un pan, quiero dedicarme a escribir. Por supuesto buscará un trabajo y lo más cercano que consigue a sus intereses literarios es, irónicamente, algo cercano y al mismo tiempo lejano. La contratan como asistente en una agencia editorial. Allí manejan las carreras de varios escritores, algunos ya fallecidos, muy célebres, y entre los escritores presentes que manejan está J.D. Salinger, el autor de The Catcher in the Rye. Este libro, El Guardián entre el Centeno, tristemente célebre porque es el que estaba leyendo Mark David Chapman cuando llegó la policía a arrestarlo tras haber asesinado a John Lennon, y el libro se hizo de una fama maligna. De cualquier forma, J.D. Salinger, a mediados de los 90, ya tenía varios años que se había dedicado a recluirse, a trabajar desde casa, una que otra llamada a la oficina con su representante, con la señora Margaret, que es la jefa de nuestra protagonista, que se llama Joanna Rakoff. El asunto es que Margaret es una señora conservadora, es una señora que le teme un poco a las computadoras que están entrando a las oficinas, al internet, contrata a Joanna, nuestra protagonista, pero la quiere como asistente, básicamente como una secretaria con ciertas habilidades especiales. El caso es que Joanna tendrá que sacrificarse porque Margaret sabe que quien quiere ser escritor no es ideal para asistirla en el manejo de la carrera de unos escritores, por eso les decía que es algo como tan cercano y tan lejano. Y nuestra protagonista, Joanna, pues tendrá que aprender a balancear sus inquietudes personales con los cambios en su vida emocional, con esta idea de quedarse a vivir en Nueva York, con la idea de tener un sueldo y con algunas exigencias que le hacen allí en la oficina. ¿Qué podemos decirte acerca de My Salinger Year, el trabajo de mis sueños? Número uno que se basa en una historia real, es la adaptación al cine de un libro escrito por la propia Joanna Rakoff donde narra su tiempo trabajando en esta agencia y su contacto breve, pero muy impactante, aunque sea vía telefónica, con J.D. Salinger. Esta es una película de las que los norteamericanos llaman A Feel Good Movie, una película que te va a hacer sentir bien, que sales del cine motivado, que sales inspirado y además reflexionando sobre estos temas, sobre el tema de la vocación artística y demás. La película se apega a ciertas fórmulas muy ligeras para hacer accesible su narración, sin embargo, sobre la marcha va dejando caer algunas preguntas interesantes, sobre todo esto que a muchos les pasa o nos pasa de conciliar las inquietudes artísticas con las exigencias de un mundo actual, donde se requiere que tengas un empleo, un lugar para vivir y que a veces por tener un trabajo estable, te quedan muy pocas horas como para dedicarte en el día a escribir, a pintar, a tocar algún instrumento, que es en realidad lo que quisieras hacer todo el tiempo, pero bueno, hay que comer de alguna manera y Joana le va a tocar vivir esto, llegar cansadísima a su casa, a su depa y pues no tener mucho tiempo ni margen para escribir. Y aquí también se menciona pues un poco el aspecto comercial de las editoriales, cómo se protege la carrera de los autores, vamos a conocer a otros escritores que manejan la misma agencia donde trabaja Joana y vamos a conocer el tipo de trato que se les da, lo que se les acepta, lo que no se les acepta cuando proponen un proyecto literario, etcétera, etcétera, etcétera. My Salinger Year es una película del canadiense Philippe Falardot, es una película muy padre y el cineasta, el mismo que nos dio Monsiul Azar, ahora Monsiul Azar, ahora nos presenta este proyecto donde las actrices protagónicas están muy bien. Por un lado tenemos a Margaret Qualley en el papel de Joana, el dato curioso, el dato inútil es que ella es hija de la actriz y modelo Andy McDowell, famosísima a finales de los 80 y durante los 90. Bueno, aquí Margaret Qualley hace el papel de Joana y Sigourney Weaver aquí aparece no cazando aliens, no cazando fantasmas, no, aquí es una de esas pocas películas donde Sigourney Weaver tiene un papel dramático como Margaret, la jefa de Joana, una persona que la película nos presenta, sí, con sus aspectos duros, con sus aspectos conservadores, pero que la humaniza. Eventualmente ambas protagonistas nos mostrarán su lado humano, nos mostrarán sus motivaciones, nos mostrarán las causas de por qué piensan y sienten de la manera en que lo hacen y eso va a ser bastante interesante. Las actuaciones, debo decirlo, son muy, muy buenas. Así que para pasar el rato, para reflexionar sobre esta lucha que a veces se da, este desequilibrio entre la vocación artística y la necesidad de subsistir en una cultura contemporánea, pues ahí está esta película de My Salinger Year, está en cartelera, si al momento en que tú ves este comentario ya no la encuentras, anota el título del trabajo de mis sueños porque seguramente en poco tiempo la vas a encontrar en plataformas y aquí en Filmanía para Siglo TV te la recomendamos ampliamente para pasar un buen rato y reflexionar un poco. Y nosotros nos despedimos, me despido con una invitación y varios recordatorios. La invitación es para que los jueves a las 7 pm te sumes a Filmanía Plus, el Cine Club Virtual que sesiona, insisto, los jueves a las 7 pm a través de Zoom. Ahí están Jessica Ayala Barbosa, Miguel Baez Durán y tu servidor Héctor Becerra Delgado. Interactuamos contigo, platicamos de cine, analizamos las películas contigo, escuchamos tus opiniones y bueno, ahí vamos tratando de resolver tus dudas y de comentar juntos las películas que a ti te interesen. Y esa es la invitación. Hay un costo de recuperación de 50 pesos, mándame un mensajito de WhatsApp al 8711-070571 y yo personalmente te diré cómo inscribirte y te platicaré también del paquete VIP para que acudas a cuatro sesiones de Filmanía Plus pero pagues solamente tres. Y paso a los recordatorios. Busca cada semana el comentario Filmanía aquí en Siglo TV. Otro recordatorio, te dije que Filmanía Radio se transmite ya por más de 19 años y te repaso que es los martes a las 12 del mediodía a través de Q91-1FM. Y si además del cine o aparte del cine te gusta el rock, te invito a que también a través de Q91-1FM me sintonices los lunes a las 8 PM en este programa que se transmite en vivo y por streaming y además se retransmite los jueves desde Madrid. Este programa de música tranquila y relajante que se llama Rock Show. ¡Súbele! ¡Súbele!